Bach, el maestro Joachim Sebastian Bach, virtuoso, un genio de la composición, un verdadero ángel que nos enseñó el lenguaje del cielo con sus melodías, sus canciones. Entonces, emocionante es escuchar su romántico saludo al cielo, a Dios, a la Virgen, el contrapunto, el inventor de la polifonía, varias voces al mismo tiempo en un solo instrumento musical, una combinatoria ad infinitum, en donde él se convirtió en el primer enciclopedista de todas las posibilidades de la composición, en todas las claves, mayores, menores, sostenidos, bemoles, realmente un doctor de la ciencia, de las notas y del silencio. La música, siempre, así como el sol ilumina, pero también el objeto genera una sombra. De la misma manera, el sonido, la melodía, para que pueda ser escuchada con detenimiento, debe tener silencios, silencios que son el punto de referencia para comprender con un justo medio, con una perspectiva real, con una distancia en donde el aquí, el ahora, es el epicentro de todo un círculo de emociones y de vivencias. La experiencia que voy a narrar está basada en hechos reales. Por obvias razones, no mencionaré los nombres de los protagonistas, pero todo esto sucedió en la noche de luna llena, en la ceremonia, en la danza y la música, en el fuego, en el arreglo floral, los mantras, meditación trascendental, una reunión de la juventud que ha decidido convertirse en el grito de rebeldía, por lo menos en esa noche, en la noche de luna llena, plenilunio. Es decir, así como en la antigüedad, en los bosques se reunían las mujeres sabias para danzar en torno al fuego, que a veces se les criticaba y se les acusaba de practicar hechicería. Es como una emoción congénita, heredada, como un inconsciente colectivo que palpita en una experiencia no conocida, pero que necesita desbordarse, como una ebullición necesaria para que explote todo aquello que debe de surgir, como un volcán, como un fuego, como el magma, como un libro abierto, que las palabras vuelan al viento como hojas secas de los árboles y llegan tan lejos como necesario es el alimento del saber y del conocimiento. Esta experiencia, precisamente, narra sobre la situación del amor, el amor contemporáneo. Ha surgido un grupo que, como una contracultura, que intenta mostrarse ajeno a la conducta tradicional, a la moral neovictoriana o a la doble moral, podríamos llamarlo. Ellos rompen las barreras y han creado un sinnúmero de posibilidades como la combinatoria de Bach, de las polifonías. Sin embargo, desde mi punto de vista, siempre como un respetuoso de la conducta de todos, porque ¿quién soy yo para juzgar? Pero quizás hay riesgos innecesarios que no deben de cruzarse. Sin embargo, en esta ocasión, no seré yo el que pueda hablar en primera persona. será el protagonista, un amigo que se enamoró de una mujer, una mujer que conoció en un baile, en una noche de danza, de ritual, de ceremonia, como un cortejo, como un pavo real que abre sus alas para mostrar un diseño tan poderoso que su amada es atraída para tener un encuentro de amor. De esta manera, la danza se ha convertido en el lugar de reunión, en donde las almas van a transitar de una distancia a un beso, de un corazón solitario a una combinatoria de pasión y de amor. La música estridente rompió toda la sensación de un silencio necesario. El cielo se cubrió de vibraciones, el corazón y el tórax eran como repetidores del eco de como un tambor batiente. Sentíamos que la música era como un ente que nos abrazaba. Mi amigo desapareció, la noche ya estaba entrada en horas, la luna estaba en su en su cenit, el sol en su nadir. Y él se fue con su amada, una mujer que previamente había conocido los labios de mujer. Pero algo ocurrió que se encontró con mi amigo y mi amigo tratando de evitar el silencio simplemente se besó pero en el primer beso recibió algo extraño. No podría asegurarlo pero ocurrió algo extraño en la conducta de mi amigo como un hechizo. No perdió el conocimiento del todo pero difícilmente reconocía quién era yo. Me veía como a través de cristales caleidoscópicos como que no no lograba saber si yo estaba en un sueño en la realidad o si él estaba viviendo una experiencia onírica o era parte de la ceremonia de la luna llena. Se lo llevaron así como lo digo como un barco que es remado en el agua así él se lo llevaron dos mujeres como dos remos como si fueran muletas lo tomaron del brazo y se lo llevaron cuesta abajo en un lugar que es como el corazón de la tierra ha sido escarbado por varias décadas como un yacimiento de arena para para fabricar material de construcción y este lugar este paisaje es como un sueño en otro planeta como si estuviésemos presenciando un paisaje en el planeta rojo en Marte pues bien el adobe que han extraído del corazón de la montaña que ahora lucen las fachadas de las casas porque es un diseño muy moderno y al mismo tiempo conservador clásico diríamos cada tabique es como una célula como un tejido de la montaña que ha sido extirpado así también en esta ceremonia sentí que la gente que la gente perdía su alma algo extraño como una ceremonia de iniciación como como una obligación para pertenecer en el grupo un grupo sin valencia políglota o polivalente o más allá de la perversión porque buscaban experiencias sensaciones no conocidas hasta esa fecha esa fecha que recordaba los aquelarres porque algunos de los organizadores se vistieron con trajes cuyas características obviamente recordaban escenas pintadas por Goya de la noche de brujas de de vestidos a la usanza medieval un estilo de monje que cubre su rostro con una caperuza oscura pero de repente la abrían y estaban desnudos y besaban hombres a hombres y mujeres a mujeres y el fuego encendido y la música como un alarido la gente bebiendo la gente fumando no sé que fumaban pero debo decir que había nubes en los rostros tenían estos cigarros electrónicos que le ponían químicos mezclas como de hechizo porque una vez que fumaban sus ojos quedaban como inertes como ver pero sin ver como durmiendo como zombis exactamente entes sin alma habían hecho un pacto entregado su esencia por la ceremonia del beso del diablillo el diablillo es la palabra correcta un diminutivo una metáfora con muchas carencias pero remedando al demonio de hecho vestía con un tridente una capa roja y con cuernos una caricatura llevada al extremo como una ceremonia como una ópera en donde todos los entes eran fantasmas girando en torno al fuego algunos se recostaban en petates y se abrazaban y besaban pero lo curioso es que quienes llevaban a cabo esta ceremonia si bien estaba un grupo de mujeres y hombres pero las coordinadoras eran mujeres mujeres que besaban a mujeres y las mismas mujeres que besaban a mujeres también besaban a hombres mi amigo regresó aturdido un poco mareado creo que empezaba a recobrar el sentido su razonamiento su lógica de pensamiento y me dijo que algo extraño había ocurrido que su pareja y la amistad de ella intentaron seducirlo al mismo tiempo pero él sintió como un rechazo necesario como un miedo aterrador que tenía que salir huyendo de otra manera perdería su alma para siempre y efectivamente esa noche de la ceremonia de la luna parecía que la gente se besaba y que fumaba y que bebía y que perdía la razón pero realmente lo que estaba ocurriendo es que su alma se estaba escapando y estaba siendo como leño al fuego nutriendo a las fuerzas oscuras a las fuerzas perversas hoy en día existe una especie de libertad sexual incluso hay muchos grupos que no tengo necesidad de nombrar porque es innecesario creo que la idea es comprendida simplemente al punto que quiero llegar es que el cuerpo humano es uno el alma es uno y la pareja es una pero cuando se maneja esa esencia con otro sentido es como aprendiz de brujo queriendo dominar a través de un aquelarre de una alquimia de poderes oscuros de palabras que conllevan me hechizo y mi amigo en ese momento comenzó a caer en el hechizo en una bruma oscura no reaccionaba se lo llevaron se lo llevaron y no lo volví a ver pasaron los días traté de comunicarme pero no recibí respuesta para mí yo no supe qué estaba pasando mi amigo era mi amigo y yo no lo podía defraudar tenía que encontrarlo a como diera lugar pasó un mes y nuevamente la ceremonia de la luna y yo a escondidas llegué detrás de unos arbustos a la distancia estuve observando con mucho cuidado y prácticamente se repitió la misma ceremonia con el mismo orden primero el fuego las ofrendas florales la danza las mujeres como vestales se acercaban a los hombres y los besaban y luego ellas entre sí y empezaba una esquizofrenia una especie de festejo de fertilidad arcaico que quizás podría recordar a los hombres primitivos cuyas deidades eran los dioses más oscuros y tremendos y ahora ellos como una especie de celtas de ceremonia nórdica buscaban redescubrir lo que ya estaba olvidado pero lo más interesante regresando la música se dice que Paganini tocaba el violín como nadie que era un gran compositor que fue famoso en su época que logró armonías que hasta la fecha nadie había podido construir y se le decía que había tenido un pacto con el diablo a fin de ser el más virtuoso y famoso de Europa es decir un intercambio siempre el precio es el alma siempre y lo mismo podemos recordar en la obra de Guet de Mephisto y en el mismo Guet confirma la misma necesidad del individuo que quiere ser alguien y que no está satisfecho con su esencia su esencia divina y la troca por algo efímero por una ilusión pasajera por una fama poder dinero pero que a la postre lo lleva al mismo cadalso al mismo encierro a la misma locura y por eso tantas drogas porque la gente ha vendido su alma y no logra encontrar la paz y tiene que aletargarse vía el alcohol las drogas el exceso la perversión y hoy en día es lo que le pasó a mi amigo mi amigo fue hechizado por un amor prohibido por una mujer que jugó con las fuerzas del corazón y del ritual mi amigo se buscó en la prensa en el periódico la policía lo buscó las ceremonias continuaron pero cuando yo di aviso a las autoridades para que llegasen a este tipo de ceremonias por alguna razón nunca llegaron nunca llegaban no entendí que estaba pasando nunca lo entendí quizás solamente para algunos era permitido el ingreso a la ceremonia y así fue así fue que sin yo necesitar estar presente cada mes recurría a la ceremonia a la distancia para no contaminarme porque quería encontrar a mi amigo a mi amigo desaparecido en esa ceremonia de luna llena finalmente cuando estaba transcurriendo el primer año de su desaparición nuevamente regresé al lugar y ahí estaba él a punto de ser sacrificado iba a ser un sacrificio ritual lo peor la culminación del proceso del robo del alma y habían pintado en el suelo símbolos extraños que no quisiera repetir pero mi amigo ya no escuchaba yo me acerqué le hablé al oído pero no reaccionaba estaba como como en muerte vegetal como vivo y no vivo como como un zombi como alguien como alguien que ya no es alguien y cuando la gente se fue al fuego a entregar las ofrendas yo cargué a mi amigo en los hombros y me lo llevé me lo llevé corrí nos escondimos detrás de unos arbustos él seguía entre dormir y una especie de sonambulismo entonces me lo llevé subimos una montaña tomamos mi carro y lo llevé con nuestros amigos y así estuvo él durante una semana recuperándose hasta que regresó a la normalidad y lo más curioso es que él no recordaba nada lo más curioso es que él pensaba que estábamos viviendo el mismo día y efectivamente era el mismo día pero de un año más tarde y él no lo sabía mi amigo siempre ha sido mi amigo en esa ocasión me dijo que tenía que irse que tenía que irse lejos y se fue se fue se fue y nunca regresó dicen algunos que fue a estudiar música a Alemania para comprender la música de Joachim Sebastian Bach pasaron los años yo envejecí y surgió un nuevo compositor un genio y para mi sorpresa era mi amigo mi amigo había conquistado el mundo con una música nueva tuvo que conocer la oscuridad para traer la luz como el yin y el yang al final del túnel la luz vislumbró la libertad y él pudo escapar después de esta distancia de este encierro de esta búsqueda pudo escapar del hechizo y regresar a la luz su música hoy en día se escucha en todos los foros y a todos los que habían perdido su alma simplemente con escuchar la música vuelven a la realidad al amor a la luz y recuperan todo lo que habían perdido lo único que tienen es una amnesia un olvido generalizado y ya no recuerdan nada de lo que pasó como si hubieran abierto una carpeta prohibida y sus ojos hubieran acariciado páginas cuyo escrutinio requería una fortaleza de alma ellos también recuperaron su luz su alma y la música que mi amigo construyó se conoció como la sinfonía de la nueva luz efectivamente la luz que nos guía la luz que nos acompaña de día a día antes de terminar esta historia quisiera agregar un detalle que no he compartido todavía y es que mi amigo siempre es mi amigo para poder hablar con él para poder observarlo simplemente es mi costumbre prendo la luz del cuarto y cuando la luz se enciende a mi amigo lo veo en el reflejo del espejo y nos sonreímos al unísono que no he Gracias.